¡Empezamos! Brion, lado azul. Hangualife, lado rojo. De momento quitando B, quitando también LeBlanc. En el otro lado quitando... Uy, se viene intercambio de Yumi con Niño Furbo, ¿no? Quitando la Poppy, quitando también la Nico. La Poppy está ganando muchos adeptos aquí, ¿eh? Está ganando muchísimos adeptos y cada día está teniendo más prioridad. Está empezando a ser baneada. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Sí, 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 bien, 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 bien. Por un momento he sufrido que no se iba a dar esto, pero bien, bien. El Niño Furbo, a tomar por culo. El Gato Mugroso, a tomar por culo. Y ya está, venga, que se jodan. First pick de Azir, no me ilusiona, evidentemente. Pero ni con Bro, ni con T1, ni con Keity, ni con Genji, ni con nadie. Porque eso significa ver más a Azir. Y queremos ver menos, no más, menos. Pero, bueno, va a ser Azir para Ibori. Vamos a ver cómo deciden contestar. Normalmente aquí sería first pick de Aphelios. Pero si quitas al Niño Furbo y a la Yumi de la ecuación, de repente ya no hay tanto trade de Zeri y Aphelios. De repente empiezan a tradearse junglas, empiezan a tradearse midlaners y dejan al AD Carry un poquito más de lado. Es como que ya no le dan tanta preferencia. Si no lo puedes ultra buffar para que sea Jesucristo, ya no te hace tanta gracia sacar el AD Carry tan pronta. Ya no tienes tanta dependencia de querer sacar el Aphelios muy, muy prontito. Duo morrocotudo. Duo bastante potente. Lo hemos visto en varias ocasiones. La verdad, prácticamente nada. Le está ganando del meta en el 2 para 2 arriba. Que es Sejuani Renekton. Además te aseguras prácticamente prio en la parte superior. No creo que le metas doble counter pick y vayas a meter una queen, ¿no? No creo que sea tan giga chat Morgan como para meter una queen, ¿no? Pero y si, si. La pregunta es si, si, si. Bueno, el Varus, que poco a poco ahora está saliendo. El Varus ha empezado a asomar la cabeza en cuanto el Milio y la Yumi han empezado a estar baneados. A partir de ahí, de repente, el Varus ha empezado a asomar y bastante la cabeza. De momento, AD carry para Brion. Se van a quedar con el Varus y se van a quedar también con el Gragas. Que va a ir hacia la parte, intuimos, superior del mapa para pelear contra ese Renekton. Así que intuyo que va a ser Gragas full tanque. Buscando. Bueno, vamos a ver, eh. Zeke enseñando la Kali. Enseñando el Yone. Enseñando todas las mierdas que juega él. Bueno, pues Yone en medio, eh. Doble AD con la Sejuani. Yone en medio. Buen CC. Cuidadito que Hangualife va a intentar ponerla directa, eh. Hangualife va a intentar salir a hacer snowball. Hangualife va a salir fresquito. Vamos a ver qué tal le acaba saliendo esto. Pero de momento arriesgando. Al menos en este primer partido, Hangualife. Segunda rotación de Pixie Bans. Vamos a ver cómo lo gestionan. De momento quitando al Biego. El Biego no estaba mal del todo, realmente. Vamos a ver si quitan otro jungla. En el otro lado quitando a Felios. De momento. Intuyo que el segundo van va a ser Zeri. Pero... Un Braum empieza a tener una pinta espectacular, eh. Baiteada de abertura en Nautilus. Metes un Braum. Y empieza a tener una pinta bien fresca, eh. Si me preguntan. Van a banear al Lee Sin. Un te dice que sí con la cabeza. Como diciendo. Tranquilo, amigo. Tengo más picks. Ni te rayes. Ni te amargues. El último van que debería ser la Zeri. Por parte de los bros. Aunque están discutiéndolo. No. Efectivamente va a acabar siendo la Zeri. No había ningún tipo de duda. Y ahora la pregunta es Hangualife. Que de momento debería sacar aquí la de Curry. Dejar quinto pick para la de Curry. Sería muy extraño. Así que aquí deberían piquear la de Curry. Que Viper le apetezca jugar. Está Lucian por ahí. Pero casi me haces un favor si lo piqueas. Kaisa. El último pique es Nautilus, eh. Mete un Braum. Effort. Braum. Braum. Effort. Braum. El tío Cachas. Que lleva un escudo. El calvo. Pique al calvo. Pique al calvo que está OP aquí. Al pinche calvo. No me metas un Tamquens. Hostias. Pues Leona para Effort. Leona para Effort. No es que esté muy mal. Pero un Braum le hace un counter a la compo de Hangualife. Que te deja tiritando, eh. Un Braum te hace... Uf. Y además metiendo... Metiendo parece ser un Graves, eh. Unti. Está calentito. No lo ve... Hostia. Hostia. ¿Cómo? 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 No. No, 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 no. No. No, no, no. No, hombre. No, hombre, no. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Que vas a... Hostia. Espérate. Que Untis acaba de jugar una Rek'Sai. Y me parece que Life se ha calentado. Está intentando sacar el... Eh... Su set mítico. Recordemos que el set es su mejor pick histórico, eh. ¡Hostias! El Blitzcrank, eh. Vino el Blitzcrank. Con el que va 3-0. Con el que aún no ha perdido. Con el que se ha llevado dos MVPs. Pues va a ser Blitzcrank. Que no es lo más ilusionante del mundo. Contra una Leona. Pero se van a acabar jugando un Blitzcrank. Así que funciona bien contra el Varus. Pero ya veremos qué tal les acaba saliendo. Con posición de prácticamente cero rango, eh. De Hangualife. Y de tener que hacer snowball. De tirarse para delante. Eh... Acaba escalando mejor. Evidentemente, Brion. Pero... De ahí a ganar la partida va mucho trecho, eh. Va a ser difícil aguantar los primeros minutos. Por eso decía, eh. Entre otras cosas que el Braum ahí podía ser realmente muy bueno. Porque está petado de melés. Está puro petado de melés. Que encima necesitan. Ansían. Ir hacia ti. Y... Con lo cual... Podrías haberlo remado mucho, eh. Podrías haberlo remado mucho. Metes ahí Braum Grapes. Y... Y se puede... Se pone... Se pone la cosa. Yo creo difícil, eh. Que ha sido... Yo creo que ha estado cerca de poder... Hacer esa rotación. O de decidir, ¿no? Hacer esa rotación. Al final ha sido Rexay Leona. Que acaba siendo... O sea, le acaba dando... Una... Digamos una ventana más grande, ¿no? En early game. Para pelear los brositos. Para intentar sacarlo adelante. Vamos a ver esas peleas. Porque la composición ha sido... Cositas que no solemos ver. Ahí está. Leona con Rexay. Con Varus. Evidentemente, esa combinación... Eh... A partir de que tengan ultimate son muy peligrosas. Pero fíjate. El 2 para 2 de top. El 2 para 2 de medio. El 3 para 3 de la parte de arriba. Todo eso combinado con una gran escaramuza. Tienes mucho CC. Y tienes también una composición de ir full para adelante. Con la Kai'Sa y con el Blizzcrank. Evidentemente, pues va a ser muy, muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso. La partida que se podría decantar muy pronto. Deberías tener... Deberíamos tener a priori bastante acción al principio. No sé si pre-level 6. Pero a partir de nivel 6. 100% seguro. Así que veremos cómo acaba funcionando esto. Todo el mundo junta... Ay, mi madre. No creo, ¿no? No creo que pase. Pero Easy sí. No creo que pase. Pero Easy sí. Ahí está. Gena que metía pecho. Se ha dado cuenta de que estaba por ahí el Blizzcrank. Así que saben que no van a hacer invade. Con lo cual, bastante de pana. Nos aguantamos. Y seguimos remando. Dejando guardecito ahí, Viper. En ese arbusto. Para asegurarse, ¿no? De que la Leona no te gana el tercer arbusto. Que de repente no da el leash. La Leona te gana el tercer arbusto. El Blizzcrank con el primer gancho. La verdad, que le solucionas más la vida a la Leona que otra cosa. Le acabas ayudando más que otra cosa, probablemente. Porque tú la empujas. Y ella simplemente dice. Vale, gracias por tirarme melee. Te meto el stun y te empiezo a pegar. Con lo cual tiene miedo, ¿no? Viper. De que puedas ganar ese tercer arbusto. Y que no puedes ni siquiera acercarse a la wave. Zeca. Cargando. Cargando simplemente el... El loco pegándole... Pegándole un poquito a los minions, ¿no? Vamos a ver qué tal. Porque los primeros minutos, lógicamente, son favorables para la CIR. Que tiene ventaja de rango. Y con lo cual... Puede pusher más rápido. No hacía tanto, ¿eh? Que se jugaba una Rek'Sai. Fue Kuz. Estando Kenty contra Pino. Te acabo perdiendo contra ese Lee Sin. Pero fue... El año pasado, ¿no? No hace tanto. Que se jugó la última... La última Rek'Sai. Rek'Sai que está... Casi igual de abandonada de que está... De lo que está la Elise, ¿no? Salen muy remotamente alguna vez. Cuando de repente Riot las buffa un poquito. Pero no es que les estemos viendo... No es que les estemos viendo mucho, ¿no? Ahí está. Por eso querías ese War. Para que no te zoneasen demasiado aún así. El War que se va a ir. Y la Leona que se queda. En el Arbusto. Molestando. Va a conseguir subir a nivel 2. Viper ha perdido un poquito de experiencia Live. Evidentemente Live que no puede meter el gancho a la Leona. Tampoco puede acercarse al Arbusto. Con lo cual eso hace que acabes acumulando un montón de minions. A los cuales no puedes responder. Buscando crashear ya la wave entera. Vamos a ver cuánto se puede farmear Viper debajo de la torre. Sin perder absolutamente nada. De momento parece que prácticamente todo. Lo dicho, ¿eh? A Viper se le tiene que amargar la vida. Le tienen que amargar la vida. A la Rek'Sai que se encuentra aquí con la Sejuani. Se va a tirar a por ella. Había presión por parte de Effort. Y también de Hena. Que se van a mover antes. Y le van a robar el Blue a Clip. Me parece. Bueno, se están yendo. Cuidadito. Estaba llegando. Claro, es que el Ione tiene presión ahora en medio. Quieren buscar el combo. Podrían matar a Sejuani. El Blitzcrank que ha aguantado. Ha conseguido llevarse a la Leona. Aún así lo van a matar. Primera sangre que se acaba llegando a los bros. Va a ser un 2 por 1. Y cuidadito que no quieran seguir persiguiendo. Ahora sí que ha conseguido llegar ya la Circe. Tira a la Leona. Le quiere meter el combo al Blitzcrank. El Blitzcrank que igual no puede salir de ahí. Se va a llevar a otra Kilgena. Van a buscar pelearse. Lo he dicho. Van a pelearse desde muy prontito. Y no se lo ha pensado. Se ha flasheado. Directamente en la cabeza del Ione. Para pegarle una paliza. El Ione que se ha conseguido llevar una kill. Sobre todo por el hecho de que el Blitzcrank ha conseguido enganchar a la Leona. Antes de que hiciera el engage. Y la ha apartado. Pero aún así. Se han conseguido llevar una kill. Dos kills para Alvarus. Primera sangre. Y otra kill más. Más una asistencia más. Lo cual está siendo muy positivo. Fijaos. Como ven que está moviéndose el Blitzcrank. Que se mueve también la Kai'Sa. Y dicen vale colapsamos sobre uno de los flancos rápidamente. Vemos live como flashe. Se lleva la Leona ¿no? Para que no puedan rematarlo tan pronto. Pero aún así. Consigue meter un segundo no cap. El flash de Zeca que no sirve para nada. Se muere. Absolutamente igual. Debido a. Al ignite de la Leona. Si no me equivoco. Y luego la Leona que vuelve a pegar la E sobre el Blitzcrank. Y la acaba rematando finalmente el Varus. Así que buenas noticias para la botlane de los bros. Que de momento se ponen por delante. De momento se ponen por delante. Mucho cuidado. Crasheando de nuevo la Wave. Viper de momento bastante encerrado bajo torre. Sin muchas opciones de sacar esto adelante. De momento. Cuidadito el Azir. Que le meten el no cap. Está llegando también la Rek'Sai. Para intentar ayudar ¿no? A que el Azir pueda acabar de crashear esto. Y es que evidentemente. Ya ha vuelto. El Ione con el teleport. El Azir aún no. Así que está intentando ¿no? La Rek'Sai darle un poquito de espacio. Al Azir para que pueda baquear. Y pueda volver ya. Eso sí. Habiendo comprado. Y estando un poquito más cómodo. Se ha llevado el cangrejo de la parte de arriba. Unti. Se va a llevar también el cangrejo de la parte de abajo. Poquito más de dinerito. Y de experiencia para Unti. Que va a buscar ¿eh? Ser agresivo lógicamente. No hay otra forma de jugar la Rek'Sai. Y si la juegas a hacer full clear. Y simplemente aguantar. No vas a ir a ningún sitio. Buen tradeito aquí. Por parte del Gragas. Y al Renetton que se quiere tirar. El Gragas que bueno. Se cura. Le pega una hostia. Y dice bueno. Un saludo. Pero me parece que no vas a ningún sitio. Si pensaba que me estabas vacilando. Me parece que más bien no. La Sejuani que va a salir. Cuidadito. Que quiere seguir pegando la Rek'Sai. Al dragón. La Sejuani que le está intentando quitar. El guardecito. No le permite eso. La Rek'Sai. Pusheando también. Y Bori a medida de lo posible. Le tradeaba a Zeca. Como puede. Pero parece que con la presión de bot. Es suficiente. Para acabar llevándose ese primer dragón. Dragón tempranito. Minuto 6. Dragón de viento. Un poquito más de mobility. Un poquito más de mover el culito en la greta. Estar un poquito más rapidito. Ahí lo vemos. Un poquito. Va a venir bien. El slow. Más que el movement speed. Va a venir bien el slow resistance. Ser más resistente. Un poquito más resistente al slow. Te viene bastante fresco en estos primeros minutos. Buscando. El Varus está muy cómodo ahora en la partida. Pero evidentemente. Hay que ir con cuidado. Sobre todo a partir del nivel 6. La cosa puede caer hacia cualquiera de los dos lados. La diferencia no es tan grande. Son 500 de oro. Sí que es verdad que tiene un buen troncho de diferencia ahora mismo el Varus. Con respecto a la Kai'Sa. Que siempre es muy positivo. Porque al final. Viper, ¿no? Es el gran carry de este equipo. Aunque tenga buenos jugadores en las demás posiciones también. Sobre todo en medio, ¿no? Y también en top. Pero aún así. El gran carry de este equipo. Está bastante claro quién es. Buscaba el ganchito el Blitzcrank. No golpeé. En caso de haberlo hecho. No sé si ni siquiera. Si era positivo. Porque al final el gancho. Iba a caer en la leona, ¿no? Y tampoco quieres meter la leona a mele tuyo. Te meten un problema más que otra cosa. Estaba intentando invadir Klit. Lo está viendo Iboric. Está aguantando ahí como diciendo. Bueno. Se me calma, ¿eh? Se me calma. Se me tranquiliza. Ahí está. Se va a llevar el Blue. Está moviéndose ahora sí con el resto de su equipo Klit. Pero el Blue ya lo ha asegurado Umti. Así que parece que Klit va a tener que dejarlo estar. Se va a tener que ir y conformarse con esto. Cuidadito que le vuelve el smite otra vez a Umti, ¿eh? Cuidado que va a querer entrar. Le pega a la Sejuani. No. La Sejuani se acaba llevando el cangrejo. Y intenta salir por la parte de arriba. Donde tiene presión el Renécton. La partida que de repente se ha calmado. Tranquilita. Pero no va a estar tan tranquilita cuando quieran pelear por el Heraldo. Que de momento está buscando hacerse los bros. Ahí está. De momento mitad de vida ya para ese Heraldo. La Sejuani que casi parece que le suda tres cojones. Que le va a dar completamente igual. Y es que el Varus llega antes que a la Caixa. Y en caso de que lo quieran pelear van a ser menos gente. Mucho cuidado. Mucho cuidado que quiere entrar la Sejuani. Le meten el Sturl. La ultimate. La cadena de CC. La Sejuani. ¿Dónde vas a mirar? ¿Dónde vas a mirar pervertido? Tírate para tu casa. Que aquí es un sitio privado. Van a pegarle tremenda bursteada a la Sejuani. Se había movido también el Varus. Que ahora inmediatamente va a ir hacia la parte de abajo del mapa. Tenía prío evidentemente. Se había movido antes. Iba por delante en tempo. Y con lo cual va a llegar a la zona del Heraldo antes. Le pegan una paliza a la Sejuani. La leona que dice. ¿Me caminas en la cara? Te pego dos hostias. Evidentemente. Cuidado eh. Que el Renekton como se ponga a Farruquito. Busque un tradeo. Estaba ahí. Preparado Umtie. Para intentar ir si es que era necesario. El Gragas de momento. O lógicamente con el matchup con el Renekton. Full tanque. Además vas a tener que ser la Frohley. ¿No? Que defienda al Varus y al Azir. Tenemos aquí la repetición. Como intentaba entrar. En ningún caso se lo puede llevar. Cadena de CC. Y una paliza espectacular. Kill para Hjena. Que tiene ya 3. 3-0-1 para él. Va bastante fresco el Varus ahora mismo. Va bastante, bastante fresquito. El Varus ahora mismo. Vamos a ver si es capaz, ¿no? De acabar carrileando. De momento mil de oro de ventaja para los Bros. Ganchito del Blitzcrank. Que no llega. Hjena de momento tranquilo. Jugando con el rango. Ni ganchito, ni ganchito. Mi pana. Y moviéndose ya. Ahora que llega la Leona. No dejándole prácticamente margen. Para poder pillar absolutamente a nadie. En medio que el Ione ahora sigue teniendo presión. Aguantando como puede el Azir hasta que pueda terminar escalando. Le acaba de poner el Wart en la cara. Aquí lo estábamos viendo. Viper. Poqueándolo un poquito. Cuidado el Azir. Que lo podría matar. El Wombo Combo es bueno. No puede salir. Tira la Ultimate. Pero ya es demasiado tarde. No va a poder salir de ese Wombo Combo. Ultimate de la Sejuani. Más Ultimate. Por parte del Ione. Estabas demasiado tocado de vida. Como para sobrevivir al combo. Si no lo flasheas de primera. Te vas a acabar muriendo. Tiene teleport el Azir para volver a medio. Pero importante que haya conseguido sacar. Esa kill Hangualife. Y que se la hayan podido dar al Ione. Que tiene las dos kills de su equipo. Y que va a tener que aguantar. Este Regain Midgame. Lo va a tener que aguantar él con el pecho. Ahí está. Teleport directamente al Minion. Buscando limpiar rápidamente el Gragas. Que está en la parte de arriba. Bastante cómodo. Un poquito por detrás del Renekton. Pero es lo normal en Minions. Y en ningún momento ha sufrido. Para cazarle. Pues aquí. Como intentaba ir para atrás. En cuanto te comes la Ultimate. Pues eso. Con la vida que tenías. Te acaba matando antes. Si hubieses estado full de vida. No hubiese sido tanto problema. Te los puedes sacar con la ulti. Simplemente te dejan tocado. Y ya está. Pero en este caso. Pues no es tan fácil amigo. No es tan evidente. Vamos a ver que quiere comprar el Azir. Porque casi parece que está yendo Luden. Podría ser. Intentando tener un Power Spice decente. Lo más pronto posible. El segundo dragón. Que va a ser para Brion también. Así que ni tan mal. Dos dragones ya. Y el alma que va a ser Hextech. El alma es Buenarda. El alma es Buenarda. Cuidadito con esto. Va a ser muy importante. Va a ser muy, muy, muy importante. Heraldo. Rápidamente. En el carril inferior. Cuidado. Uf. Esquivado bien. Kingen hacia adelante. No sé si lo mataba. Tengo mis dudas. No tengo claro. Si lo mataba o no lo mataba. Bueno. Van a intercambiar. El heraldo por plaquitas. Plaquitas que caen en manos de la Rek'Sai. Y en manos del Varus. El Varus que ahora tiene mucho dinero. El Varus ahora mismo tiene mucho, mucho dinero. Pero hay que transformarlo en otras cosas. No sé si el Renekton se moría ahí. Yo creo que no. Con la ultimate que tiene y tal. Yo creo que no se moría. Intenta el Renekton seguir pegándole. El Gragas que dice. Bueno. De pana. De pana y tranquilo. Le tira la ultimate en la cara. Y dices. Estás bastante lejos de la torre. Pero se la suda muchísimo al Gragas. Que dice. Venga. Me curo con la pasiva. Te meto con el barril en la cabeza. Te pego el slow. Tú tienes que tirar todo el combo para volver a atraparme. Te pego el panzazo. Y venga. Ahí te dejo. Saludos. Y llámame más tarde. Puseando ahora al Varus. Que se va a vaquear. Ya tiene el static. Lo mismo para la Kai'Sa también. Intentando el Yone. Pegarle duro. Cada vez que se le está acabando la wave. Automáticamente. Ya lo hemos visto. El Yone. Va a acabar buscando. ¿No? Ese tradeo. Para hacerle perder minions al Azir. Que es lo que está consiguiendo. De hecho. Por eso va. 25 minions por delante. 15 minions por delante en la botlane. Y 10 minions por delante el top laner de Hangualife. Sigue la cosa bastante igualada. Un poquito por delante. Brion en cuanto a oro. Pero la gran clave es tener dos dragones ya. Teniendo en cuenta lo importante. Que va a ser lo muy muy importante. Uf. No ha llegado la Leona para poder parar esa W. Doble. Y que el Azir pudiese vaquear tranquilo. Va a tener que vaquear un poquito más atrás. Pero como decía. Va a ser muy importante. Ese alma va a ser decisiva. Así que ya veremos. Liandry finalmente para el Azir. Para bajarse. Debería. Debería ser capaz de aplicarlo bastante. Debería ser capaz de aplicarlo. Muy mucho. Ahí está el Yone. Que ya está buscando ir a Silent. Si esto fuera 2019. Tendrías una win condition muy clara. Con el Yone en la Silent. Pero por desgracia para ti. Lo va a tener que remar en las teamfights. El Blitzkan esperando. Ahí ya está. Lo van a ver pasar. Lo van a ver cruzar. Simplemente quitan la visión. Y es que va a salir el siguiente Heraldo en 5 segundos. Y este sí que parece. Que Hangualife. Lo quiere pelear con. Digamos una posición decente. En cuanto a tiempo. El Azir ya ha recuperado el Teleport. Se puede querer apushear una más. Y luego tirar Teleport. Lo va a querer tirar directamente. Antes de que llegue el Yone. Vamos a ver si puede entrar por ahí. No se lo permite. De momento el Blitzkrank. Tiene que ir hacia el otro lado. Se va a encontrar con King. Encuadito con el Renekton. Le quieren pegar. Ojo porque le están pegando una paliza. La bursteada es bastante grande. Lo van a borrar del mapa. El Heraldo que acaba siendo para Unti. Que lo acaba de recoger. Vamos a ver si quieren perseguir. Me parece que no. Porque estaba por ahí el Blitzkrank. Si te pillan igual. Te meten en un problema. Ha buscado el flanqueo Kingen. Usando el portal Hextech. Para entrar por el otro lado. Pero justo estaba pasando por ahí también. El Azir lo han visto. Si han automáticamente dado la vuelta. Le han pegado una paliza. Lo han borrado del mapa. La Leona de momento. Siendo muy útil en estas cazadas. Para la cadena de CC. Está siendo muy muy importante. Y están consiguiendo burstear así. Pues al que pillen descolocado. En este caso fíjate. Si al Renekton. Panzazo. Le pega la E. El Stun. Ni siquiera ha tenido que tirar la ultimate. La tiraba ahí. Para intentar pillar al Blitzkrank. Que tenía que flashear. Porque evidentemente. Si te comes la ulti de la Leona. Te van a matar también. Remando un poquito más. Los brositos. Mil de oro de ventaja. Un poquito más. Mil doscientos. Pero sigue sin ser suficiente. Pero sigue sin ser suficiente. Hay que seguir remando un poquitito más. Y la remada pasa por llevarte a los dragones. Esos dragones Hextech. Que van a ser claves. De cara va a ver. Quien se acaba llevando la partida. El Gragitas. Intentando cargar el Demolish. Aún así el Yone. Que consigue farmear. Suficientemente rápido. Como para que el Gragas. No le tire la torre. De momento. Perdiendo una wave. Arriba a los bros. A cambio de ganar la posición en el dragón. Vamos a ver si acaba siendo. O no acaba siendo Ward. Siguen contando con ese segundo heraldo. Vamos a ver si le quieren dar algún tipo de uso. Para intentar rushear el dragón. En cuanto salga. Quizá mientras defiende. No. El heraldo. Intenta meter un poquito de visión Hangualive. Que están dando la vuelta. Por el otro lado. Buen ward por parte de los bros. Que les van a ver todo el mundo. Intentando usar esos portales Hextech. Para recolocarse. Ahí está. Van a usar el heraldo. Ahora justo cuando sale el dragón. Y Hangualive ha hecho full comita. Entrar por la parte de abajo. Así que el heraldo va a pegar cabezazo. Obligan a defender a la Caixa. Y mucho cuidadito. Que no quieren entrar. La Caixa que está ahora. Bastante. Bastante lejos. Vamos a ver si se quieren tirar. Está llegando el Yone. A mitad de vida el dragón. La Caixa por la espalda. Intentando. Vamos a ver si tirar una buena ultimate. Quieren meter el combito. El dragón que se pone tenso. Se vuelve dentro del pit. Se va por la Sejuani. La Sejuani que tira ultimate. Quieren bustear a la Rek'Sai. La Rek'Sai que está en problemas. La van a acabar rematando. En el otro lado el Blitzkrank. Que también va a acabar muriendo. Ultimate por parte de Zeca. Buenísima. Se los quita de encima la CIR. Pero aún así se tira a la espalda. Directamente la Caixa. Podrían rematar a todo el mundo. Esto que va a salir bien. Para el equipo de Hangualive. Que van a matar a varias personas. Van a matar hasta cuatro integrantes. Solo cayendo el Blitzkrank por el camino. Además se acaban quedando con el dragón. Grandes noticias ahora para Hangualive. Que consigue sacar la teamfight adelante. Lo hemos dicho. En este punto de la partida. Iba a ser muy peligroso Hangualive. Esas teamfights. Depende de si aciertas las ultimates. No aciertas las ultimates. Depende de a quién que hacen primero. Se puede caer para cualquiera de los dos lados. Porque las dos combos. Tienen mucha capacidad. De cuando conectan algo de CC. Hacer cadena de CC. Y conseguir rematar a alguien muy rápido. Y bueno. Es lo que ha acabado pasando. Sobre todo con Umti. Que lo veíamos ahí. Estando dentro del pit. La Sejuani le acaba tirando la ultimate en la cara. Se le tira el Yone. Le meten el knock up. Lo dejan muy tocado. El Yone lo remata. Sin ningún tipo de problema. Matan al Blitzkrank de vuelta. Pero fíjate. En cuanto vuelve. Ultimate del Yone. Se lo intenta quitar de encima la CIR. Pero no es suficiente. Y los acaban rematando. Evidentemente. Él no es el mejor punto aún. Para el Varus. Y para la CIR. Para hacer todo el daño posible. Celebrando los fansitos de Hangualife. De que han sacado esta Teamfight adelante. Con esto Hangualife. Creo. Si no me equivoco. Que se acaba poniendo por delante. Ahí está. Efectivamente. Acaban de conseguir bastante dinero. Con esas 4 kills. Además llevándose. Ese shutdown gordo que daba el Varus. Que iba 5-0. Y fíjate la remontada de repente. De un K y medio por delante los bros. A estar 3 K por delante Hangualife. Simplemente. En esa jugada. De repente se han puesto por delante. Aún así. No está todo decidido. Ni muchísimo menos. Aún hay mucho por lo que poder pelear. Intentando limpiar el Acer. La Sejuani que quita un poquito de visión. Y es que el Ione. Puede llegar a ser un problema. Siempre lo hemos dicho. Zeca con este tipo de campeones. Puede acabar pegándote. Un destrozo bastante contundente. Lo ha hecho en multitud de ocasiones. Y evidentemente va a seguir haciéndolo. Siempre y cuando pueda piquearlo. Intenta salir el Acer con el knock-up. Se lo quita de encima. Ya le ha tirado la ultimate. El Ione. Que tiene que volver a la marca. Pero está llegando también el Blitzcrank. Vamos a ver si le pillan. El ganchito que no acaba dando. E4 que se iba a poner por delante. Para asegurarse de que si le pillaban. Le pillasen a él. Bueno. Se va a salvar. Finalmente Ibori. Van a tener que tradear. Esa ultimate del Acer. Por la ultimate del Ione. Pero al final. Ni tan mal. Teniendo en cuenta. Que el Ione ahora mismo va muy potente. Va muy fuerte. Tiene muchísimo dinero. Y aún así es conseguido. Más o menos aguantarle. Ese uno para uno. Lógicamente. Te saca de la línea. Te va a ganar presión. Pero si no te mata. Teniendo en cuenta. Como estamos ahora. Ya sería un gran qué. Buscando el Ione. Seguir presionando. En la parte superior. Sabe que va a tener prío. Sea quien sea. El que le vaya a machear. Esa silent. Va a tener prío. En todo momento. Así que va a poder rotar. Tantas veces como él quiera. Poniendo un poquito de visión. Ahí Brion. No se fiaban. De que pudiesen empezar el Nashor. Aunque es un Nashor muy temprano. Pero la Kai'Sa lo baja bastante bien. Lo baja bastante fuerte. Y el Ione ayuda mucho. En eso también. Cuidadito Umtie. Que no se meta en un problema. El gancho del Blitzk. Que es bueno. Lo podría matar Umtie. Que tiene que acabar flasheando. Si se muere Umtie ahí. Evidentemente. Sería automáticamente Nashor. Para Hangualife. Así que tiene que ir. Lógicamente. Con muchísimo cuidado. Gena. Buscando quedarse ya con el Red. En la parte de arriba. Siguen aguantando. Mientras sale ya Viper. De la base. Viper. Que bueno. No le han matado. Ha conseguido que no lo matasen. Tiene ya dos ítems. Los mismos dos ítems. Que tiene el Varus. Que va un poquito por delante aún. Pero ya no demasiado. Quieren ir a por el Azir. Le vuelven a buscar el combo. Tira la ultimate. Y se intenta librar. Va a ir hacia la parte de arriba. Pero peta la marca al Ione. Y lo va a acabar rematando. Sigue jugando clit. Alrededor de Zeke. Para que siga consiguiendo kills. Y Zeke contesta. Como tiene que contestar. Y sigue buscando hacer el snowball. Sigue buscando remar. 7-6 en kills. Y Hangualife. Que quiere empezarse el Nashor. Sabe que el Azir no está. Tiene teleport para volver. Y va a salir en 25 segundos. Bueno. Perdón. En 20 segundos. Vamos a ver si lo puede aguantar los bros. Vamos a ver si un tiro puede robar. No sé si lo va a flipear. Ultimate. Buscan el combo. El Renekton que está en problemas. La Leona que aguanta bastante. El Renekton que se tira el cronómetro. Vamos a ver si se da la vuelta. El panzazo del Gragas que es bueno. Tira una buena ultimate. Ojo que aún así está pegando mucho Zeke. Podría morir. Se queda muy tocado. Lo remata la Rek'Sai. Aún así va a conseguir sacar adelante la pelea Hangualife. Sale el Azir ya. Tira teleport arriba inmediatamente. Para denegar ese Nashor. Ha ganado la pelea Hangualife. Ha conseguido matar a 3. Mientras que los bros mataban a 2. Eso sí. Los bros han llevado el shutdown sobre el Yone. Y más importante también. Han conseguido parar ese Nashor. Que estaba buscando hacerse Hangualife. Así que ni tan mal para los bros. Que sacan. Pues con el shutdown del Yone. Una situación de bastante igualdad. Dentro de lo que cabe. Fijaos eh. Como buscaba la ultimate sobre el Yone Effort. Ganaba mucho tiempo. El Renekton también más de lo mismo. En cuanto sale en panzazo. La ultimate de Morgan. Que es bastante buena. Consigue la kill sobre el Renekton. Pero también empuja al Yone ¿no? Hacia una posición donde él puede seguir forzando. La Rek'Sai que lo remata. Pero la Kai'Sa que estaba pegando de gratis. Nadie le estaba haciendo en ningún caso. Acaba finalmente llevándose ¿no? La kill. Y acaba llevándose la pelea también. 10 a 8 en el marcador. La diferencia sigue siendo de 3.000. Sigue estando ajustadita ajustadita. El Azir buscando eh. De segundo ítem el cronómetro. Para ser capaz de sobrevivir a la ulti del Yone ¿no? O la ulti de la Sejuani. Ser capaz de reaccionar y no tener que ir gastando todo el rato. En este caso el flash ¿no? Limpiando. Ahí está Zeca en la parte superior. La torreta de medio. Que está bastante tocada. Aún así no va a caer de momento. Tres torretas para Hangul Life. Una para los bros. Eso sí. Tienen la de medio y la de bot. Están a un básico de tirarse. Así que podría ser una buena forma de recolectar un poquito de dinero. En esa posición. Aún así salir ahora al río. A pelear cualquier cosa. Podría ser tremendamente peligroso. Cuidado Unti eh. Que se encuentra aquí. Con Klitt. Que le quiere robar el blue. Unti que le quiere echar de la zona. Finalmente. Se lo termina quedando. El blue que va a ser para Unti. Y lo va a compartir en este caso con Effort ¿no? Buscando de nuevo. Volver al carril central. Viper. Quieres que intento pushear. Y es que la torreta de los bros de medio también. Está muy tocada. Se la podrían acabar llevando en cualquier momento. Moviéndose de nuevo hacia la zona del Heraldo. Perdón. Del Nashor ya. Y de hecho Teleport igual lo quieren empezar eh. Teleport igual lo quieren empezar. Van a querer entrar. Cuidado que el Nashor baja muy rápido. Baja muy rápido. Saben que están en esa zona. Pero no tienen nada de visión. Quieren controlar la zona. Pero fíjate. Van a meter a Rixaila. Van a burcear. No. Se lo han acabado llevando. No te puedo creer. Se lo ha acabado llevando. Effort con la ultimate. Ha smiteado. Han pillado con el Blitzcrank. A la Rek'Sai. Han intentado burstearla. La Rek'Sai ha dejado el Smite tirado por ahí en medio. Y Effort con la ultimate. Se lo ha acabado llevando. Va a ser Nashor para los bros. Sí señor. 100% calculado. Nunca dudé ni un segundo de que lo iba a robar. Se lo va a acabar llevando. Finalmente Brion. Que van a conseguir el Nashor en 4 personas. Se te muere la Rek'Sai. Pero los otros 4 se van a acabar llevando el Nashor. Eso sí. La torreta de medio. Que la va a acabar consiguiendo. Finalmente Hangualife. Vamos a ver la repetición. Porque el Blitzcrank ha pillado a la Rek'Sai. Han parado el Nashor. Han intentado burstearla. Vamos a ver la repetición. Fijaos como el Blitzcrank. Ve aquí como está quitando un guard. La pilla y dice. Vale, paren. Bursteen. Pero uff. Lo smitea. Unti. Cuando estaba a 1400. Lo deja a 136. Y con la ulti. Se lo acaba llevando. Se acaba llevando a la Legona. Es por diciendo. Fuera, fuera, fuera. Que me lo he llevado. No sé cómo. Diciendo fuera, fuera. Que me lo he llevado. Bueno. Confiando. Fuera, fuera, fuera. Que me lo he llevado. Sí señor. Vamos a ver ahora. Cuándo pueden sacar. Intentan ir a por el Blitzcrank. Le quería meter la ultimate. De momento no le va a cazar. Cuidadito el Yone. Que buscaba el combito. Lo esquiva bien la Rek'Sai. Quieren ir a por el Gragas. En la calle central. El Gragas que intenta aguantar. Aparta ahí a la Kaisa. Se cura un poquito. Intenta salir. Pero la Kaisa inmediatamente ultimate. Y lo acaba bursteando. Vaya daño por parte de la Kaisa. Muchísimo daño por parte de la Kaisa. Simplemente ayudado. En este caso. Por él a Sejuani. Ha sido suficiente. Cuidadito el combo. Que podría ser buena hora. De Hena ultimate. Intentando pegarle al Yone. Que tiene que volver. Se tira la Rek'Sai por él. Y le quiere acabar bursteando. De momento no lo consigue. Parece que escapa hacia la parte de arriba. EFOR que también está llegando. La Rek'Sai que parece que no puede con el Yone. Tiene que acabar saliendo. En el otro lado. No sabe bien quién lo está ganando. Quién lo está perdiendo. El Yone que tiene que volver a la marca. De momento no sé exactamente cómo. Ni por qué. Pero no se muere nadie. Vamos a ver. Si quieren ir a por la Rek'Sai que no tiene el back del Nashor para intentar salir de ahí. De momento al menos parece que va a aguantar. Cuidadito. Sale el dragón en 48 segundos. Eso sí. Todo el mundo tiene portales Hextech para volver a esa zona. Y vamos a la repetición. El Graka se estanque. Y aún así fíjate. Ultimate de la Sejuani. Cómo ayuda. Cómo pega a la Kai'Sa ya en este punto. Y aunque usas el ultimate para quitártela de encima. La Kai'Sa vuelve con su propio ultimate. Y te acabas rematando de otra manera. De repente la Kai'Sa. Que lo ha pasado mal al principio. Pero ya va 4-0-4. Haciendo maravillas de momento Viper. Que sabe que está ahora ya en un punto bien bueno. Bien fresco de la partida. Al final es Aguinso más el static. Tienes bastante DPS. Y haces mucho daño on-hit. Y eso se le ha notado también al Gragas. Que además no tiene nada de resistencia mágica. No tiene absolutamente nada de resistencia mágica. Con lo cual la Kai'Sa para él es un pequeño problema. Tercer dragón. Que se lo va a quedar sin ningún tipo de oposición Hangualife. Y se queda cerquita. Cerquita, cerquita, cerquita. De acabar llevándose el alma de dragón. Que sería espectacular evidentemente para Hangualife. Además esos dragones. Acumular esos 3 dragones. Hextech es un burst. Para la Kai'Sa enorme. Es una ventaja para la Kai'Sa. Muy, muy, muy grande. Y hace... Es como pillar un ítem de velocidad de ataque prácticamente. De gratis. Ya tiene mucha velocidad de ataque Viper. Pues imagínate. Con esos 3 dragones. Cuidadito. La posible cazada. Life no quiere meter la cabeza. Ojo que buscan el combo. Podrían ir a por la Sejuani. Le buscan la ultimate. Aún así la Sejuani aguanta bastante. Le quitan la mitad de la vida. Un poquito más incluso. 20%. Pero también ha recibido mucho daño a la Leona. Que tiene que flashear. Se tiraba hacia adelante Viper. Se los quita de encima la Cira. Aún así el knockout por parte de... Eh... Zeca es muy, muy bueno. Acaba tirando hacia atrás a la marca. Y Viper que se acaba rematando. Tanto a la Rek'Sai como a Alvaro. Se acaba llevando la doble kill. Poco a poco. Hangualife. Que va sacando adelante el partido. Y podrían encerrar aquí. Eh... Mucho cuidado. Quieren forzar sobre la torreta de medio. Solo queda un minion. Pero mientras lo aguanten. Pueden seguir tirando torretas. Van a buscar ahora la torreta de abajo. Van a buscar doble inhibidor. Y con eso intentar asegurar ya el alma. Problemas ahora para Brion. Han intentado buscar. El combito sobre la Sejuani. A ver si la mataban. Y podían forzar Nashor con eso. Pero la Sejuani ha aguantado bastante. Ojo si tiran hacia adelante. Buen knock-up del Renekton. Van a conseguir matar a la Cirque. Es el único que puede limpiar. El Grakas que quería meter el combito. Quería darle la vuelta. Se va a acabar muriendo el Renekton. Pero revive con el Ángel Guardián. Van a acabar tirando las dos torretas de Nexo. Y esto. Se lo va a acabar sacando adelante Hangualife. Ha hecho un buen early en Brion. Pero no lo suficiente. La Rek'Sai que dice. De aquí no me matas. Quería pegarle el gancho. El Blitzcrank. Finalmente. Victoria para Hangualife. Que van a sacar adelante. Ante un partido que se les había puesto complicado al principio. Fedeándose el Varus bastante. Pero al final. Lo han conseguido remar. Gran partida de Zeca. Con ese Yone. Y gran sobre todo. Donde destaca más Viper. No tanto en fase de líneas. Sino gran de steinfight luego de Viper. Para acabar rematando. Ha sufrido en fase de líneas. Pero ha conseguido aguantar. No se ha muerto. Y luego. Pues ha acabado rascando. Algunas kills. Gracias al buen trabajo de Zeca. Y con esas kills. Ha acabado carrileando el partido. Buena victoria. Para Hangualife. Brion. Que va a volver a escoger. El lado en el que quieren jugar. Este segundo partido. Vamos a ver. Si en el segundo partido. Pueden acabar forzando. Un tercero. Y pueden ponerle las cosas complicadas. A Hangualife. Ya lo veremos. De momento. Hangualife. Uno. Brion. Cero. Ahí está. Vamos al último partido. Gente. Perdón. Penúltimo partido. Perdón. Me he equivocado. Penúltimo partido. Porque Brion va a ganar esto. Van a banear de momento al Azir. Y van a dejar. No hombre. No. Y van a dejar el tradeo del Yumi Milio. Y va a volver a salir de Aphelios. Y here we go again. La verdad. A Hangualife le beneficia más lo que hemos visto en la anterior partida. Que lo que hemos visto en esta. Le beneficia más jugar. Le beneficia más jugar. Rollo lo que hemos visto en la anterior partida. Van a sacar el Aphelios. Ahí está. Aphelios para los bros. Vamos a ver si Life quiere tradear. O se quiere llevar el Blitzcrank. Que esa es otra a tener en cuenta. Va a tradear. Se van a quedar con el Milio. Veremos si un Draven. De momento se quedan con la Sejuani para Klit. Klit que vaya jugando Sejuani. Y que no moleste. Es lo que está pensando. Juego de una buena partida Klit antes. Molestando mucho en la midlane. Van a sacar al Maoka. Y como respuesta. Y van a cerrar con Yuumi. Y aquí debería ser. Bueno veremos si quieren ser agresivos o no. Pero bueno. De momento. No va a ser ninguna. Bueno. Estaba enseñando varias cosas. Vamos a ver si quiere volver a jugarse tremendo Yone. Casi parece que sí. Casi parece que le ha gustado. Estaba enseñando. Uy la Irelia estaría fresca también. Bueno pues va a acabar piqueando la Tristana. Otro AD para Zeca. Zeca y los ADs. Es una cosa de otro mundo. El tema de Zeca con los campeones AD. Con los de ADs y con los melees. Es una combinación. Te juega todos los ADs y te juega todos los melees. Luego pues bueno. Si tiene que jugarse una Oriana. Pues ya no está tan fresco. Pero bueno. Tampoco todo el mundo puede jugar de todo. Le tocó un buen meta el año pasado. Ganó el Mundial. Este año no parece que sea un muy buen meta para él. Y lo está sufriendo un poquito más. Vamos a ver que quiere banear los bros. De momento en Hangualife que han baneado el Gragas. Automáticamente quitan al Jax. Que podría ser un blind pick en la top lane perfectamente viable. Teniendo en cuenta que el Renekton ya estaba fuera. Y que había baneado Hangualife Gragas. Que es uno de los counters. Tanto la Poppy como el Gragas. Son los dos counters que se usan habitualmente contra el Jax. Y que no le permiten jugar. Tampoco es que le vayas a ganar. Tampoco es que lo vayas a matar. Muy probablemente. Pero no le dejas jugar. No le dejas simplemente pegar a la torre. No le dejas que te maten. Se queda anulado como persona. Y luego las teamfights pues tú tienes maneras de ser más útil. Van a quitar también al Cazante. Van a acabar quitando al Cazante. Vamos a ver cuál es el último ban por parte de los bros. No han querido banear de momento ninguna de carry. Y van a seguir sin banear ninguna de carry. Van a banear a la... Bueno. Realmente le podría ser bot. Realmente la Tristana. Que no lo hemos pensado. Pero efectivamente la Tristana podría ser bot. La vimos el otro día. De hecho es que ya no me acostumbro a pensar Tristana bot. Pero sí que es verdad que la vimos el otro día. Van a mantener el flex hasta el final. Pero la vimos el otro día. También en... En bot con el Milio. En el mismo matchup contra la Felios. También lo vimos jugar al final de eso. No me acuerdo qué partido fue. Pero también fue aquí en la LFK. Van a acabar blimpiqueando el NAR. En la parte superior. Y le faltan a los bros piquear las dos sololíneas. Vamos a ver qué quieren piquear. Siguen hablando. Morgan que parecía que tiene bastante decidido. Lo que van a jugar. Se van a piquear el Jace. Buscando, ¿no? Acabar ganando en rango. Aunque aún tiene margen Zeca, ¿eh? Para mandar a la Tristana bot. Y acabar piqueando algo de máximo rango. Una silla conocemos a Zeca. Igual se acaba piqueando una Sejuani o algo por el estilo. Igual se acaba... Prefiere jugar Sejuani que jugar Seoriana, yo creo. Effort enseñando el Timo. Que no va a ser Timo. El Jace parece que podría ser medio. Enseñándola a Camille también. Morgan, pues mira. O sea, parecía que podía ser la piedra. Finalmente no se va a ser la piedra. Va a ser la Camille. La Camille clásica, ¿eh? Recordemos la Camille con la que Morgan fue al Mundial. Que perdía de 40 o de 50 minions todas las líneas. Y aún así ganaba todas las partidas. La magia del cine, ¿no? Pues esa Camille de cine. Vamos a ver si sale cara en el día de hoy. Zeca que dice... Ha tomado por culo, ¿eh? La Tristana se va a la botlane. Y él se queda de nuevo con el Ione. Otra vez Ione para él en esa calle central. Va a jugar Ione contra el Jace. Va a jugar contra la Camille, ¿no? Finalmente el NAR. Bueno, pues veremos, ¿no? Quien acaba saliendo beneficiado por eso. Porque ha habido tradeo del gato contra el niño furbo. Se ha quedado con el niño furbo. Hanwalay se ha quedado con el gato. Brion, ¿no? Que además se ha quedado con el Afelios. Con el... Yo diría que es el pick, ¿no? Con el que más ha destacado Jena. Durante lo que llevamos de temporada. Ya veremos. Ese es el draft. Cada uno que confíe en lo que tenga que confiar. Cada uno que confíe, señores. En lo que tenga que confiar. Y ya veremos a partir de ahí. De qué palo vamos. Ahí está. No estén tristes. No estén tristes. La temporada no es muy buena, evidentemente. Vamos 1-4. Y la cosa no pinta especialmente bien. Pero aún así, confíen. Hostia, confíen. Hay que seguir apoyando. Hay que seguir apoyando. Siempre es duro. O es que acaso no han sido nunca fans. De algún equipo de fútbol también. Que era una mierda. Y que no lo hacía muy bien. Pero que peleaban. Y que intentaban no descender. Y que intentaban, pues de vez en cuando. O quizá quedarse cerca, ¿no? De clasificar para Europa y ese tipo de cosas. ¿No has sufrido eso? O es que todos sois fans de la élite. Todos sois fans de los equipos más fuertes siempre. Eso no es divertido. A mí me representa el pueblo. Y el pueblo me lo dan los bros. Así es, doña. ¿Cómo lo supiste? Bueno, pues se viene. Segunda partida. Entre el equipo de Brion y el equipo de Hanguala. Vamos a ver cuál de los dos. Lo puede acabar sacando adelante. Ahí tenéis la predicción. Cada uno que confía en quien crea que tiene que confiar. Se viene. Tremenda serie. Tremendo partido. En caso de ganar Hanguala. Ganaría ya la serie. Se colocaría 4 a 3. En la clasificación. Lo cual le permitiría estar. Bueno, 4 a 3. No. 4 a 2, perdón. Se colocaría 4 a 2 en la clasificación. Y en caso de ganar 2 a 0. De hecho, le permitiría avanzar a T1. Que va 4 a 2. Con más 4 en mapas. Hanguala que va 3 a 2. Con más 3 en mapas. Así que le permitiría avanzar una posición. Y acabar la semana en tercera posición. A Hanguala. Brion. Que en caso de perder. Se mantendría octavo. Como está ahora. Pero se alejaría. ¿No? Un poquito más. De esas posiciones de playoff. Se quedaría a 2 victorias. De Quantum Freaks. Que es a día de hoy. El que cierra esa sexta posición. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Sea como sea. Nosotros que ya estamos preparados. Para disfrutar de este partido. Vamos a ver cuál de los dos. Acaba siendo mejor. Niño furbo contra el gato. No puedo más. Niño furbo contra el gato. Once again. One more day. No puedo más ya. Por favor. Déjenme respirar. Pinche gato mugroso. Que busca el olí. La tristana. Tiene que acabar tirando el exhaust. Automáticamente. Efford. Que también tenía que usar el heel. Vaya paliza. Le han pegado. No habíamos visto. Aún ese tipo de tradeo. Con la tristana. Con el milio. De saltar a Mele. Nada más empezar. Ha tenido que gastar. Eso también es verdad. El Cleanse Viper. Para quitarse el exhaust. Y poder seguir pegando. Pero evidentemente. La prio que la va a ganar. ¿No? El equipo de. El equipo de Hanguala Life. Viper que ahora quiere ser agresivo. Antes ha sufrido en línea. Antes se lo han explicado. Ha sufrido en línea. Se ha quedado Minions por detrás. Casi 20. Lo ha pasado mal. Eso sí. Ha conseguido no morir. Pero madre de Dios. Ha saltado Viper con todo lo que tenía. Intentando pegarle la mayor paliza posible. En medio. Mientras tanto. Ivory de momento ganando prio. Jace. Con ese Jace contra. Contra el Ione. El Ione aún así. En cuanto suba a nivel 3. La cosa le empieza a pintar. Un poquitito mejor. Ahí está. Cargando la escuda. Nivel 3 ya para él. Arriba la Camille. De momento dominando. Morgan que dice. Dame la Camille. Que esto lo carrileo yo. Pues veremos si es capaz. Ojalá que sí. Ahí está. Limpiando en la calle superior. De momento. Pusheando un poquito. Morgan. Evidentemente. El matchup es lo que es. ¿No? El Nark va a sufrir un poquito. Pero luego va a tener también su momento en teamfights. Para intentar ser relevante. Buscando. Ivory que quiere jugar con cuidadito. No se fía. Va a esperar a ver cuando. O cuando le puede meter el bolazo. Intentando pokearle. ¿No? En la medida de lo posible. Cuidadito. Le deja bastante tocado. De momento. Sigue aguantando. Jugando un poquito con. El gestionar la vida. Con gestionar las potis. Se tiraba un poquito. Acepta. Y no las tiene todas consigo. El tradeo. Igual no es muy bueno. Ahora por parte de Viper. Le meten el slow. Ojo porque le sigue pegando. Se queda encerrado Viper. Le intenta parar el niño furbo. Vamos a ver si se quieren tirar. Ahí está. Le va a flashear y dice. Toma por culo. Ya estoy harto. Me está parando el niño furbo. Es un pesado de cojones. Le flasheo en la cara y lo mato. Primera sangre para los bros. Cuidadito con esto. Primera sangre para el maokai. Se muere. Todo lo que no se ha muerto antes. Viper se va a morir ahora. En la parte de arriba. La camión que después de rebotar. Se ha dejado pushear. Sabiendo ¿no? Que había el riesgo de que la Sejuani estuviese por ahí. En este caso ya no. Pero ya hay mucho minion acumulado. Como para poder darte la vuelta. Cuidadito que el maokai le quiere pegar. Le mete ahí el pinpollo. Está llegando Effort. Intentándole pegar. El pinpollo se lo va a comer ¿eh? Hola. Buenas tardes. El pelotazo que no pega. Va a flashear Klitt. Se ha pegado hacia la parte de abajo del pit. Y va a conseguir esquivar el bolazo. Cuidadito con esto. Se ha quedado cerca de morir Klitt. Y vamos a ver la repetición ¿no? Como empiezan a tradear. La Tristana que quiere saltar. Esta vez no sale bien. Le mete el slow. Lo ancla. Y a partir de ahí simplemente. Ganando tiempo. Le tiraba el heel live. Para ver si podía escapar Viper. Pero no tiene el salto. No tiene forma de escapar. Y el maokai que dice antes de que llegue la Sejuani. Y la cosa se complique. Te pega una hostia. Te mato. Y ha tomado por culo. Cuidado el Jace. Que le está pegando duro aquí a Zeca. En la calle central. Llegaba el milio. El niño furbo. Para correrle. Para socorrerle un poquito. Esquivando bien Zeca. Con la marca. El pelotazo del Jace. Que se tiene que vaquear ya. Tiene teleport para volver. Pero no le queda nada de maná. Tampoco le quedan potis. Así que no pueden mantenerse. En esa posición. Para seguir paleado. Daga dentada ya para el Jace. Buscando. Ser lo más ofensivo posible. Lógicamente. Intentando tradear con el Yone. Que no se le puede volver a ir de las manos. Ya hemos visto antes. Lo terrorífico que puede ser el Yone de Zeca. Así que no se te puede escapar de las manos de nuevo. Se pone a tradear Kingen con Morgan. Morgan que de momento bastante tranquilo. Eso sí. Cuidado que un posible gankeo se la podría liar a Kingen. Especialmente. Si se queda en mininar. Te encierra la Camille dentro de la ultimate. Te llega el Maokai. Y probablemente no puedas sobrevivir. Así que tiene que jugar con mucho cuidado. Y rebotando las waves. En el timing idóneo. Kingen. Porque si se desposiciona un poquito. Probablemente se va a morir. Hangualife que aprovecha la prio que tiene en la parte de abajo. Más la prio que tiene en media hora. Para buscar quedarse con ese primer dragón. Alma que no va a ser tecnoquímica. Lo cual nosotros agradecemos todos. De momento. Primer dragón tecnoquímico. Un poquito de resistencia a la tenacidad. Que la verdad. Tampoco te renta demasiado contra la compo de los bros. Pero sí que es verdad que ya tienes un dragón. Y te acerca un poquito más al alma. El Maokai que quiere volver a ir. Hacia la parte de abajo. Quería meterle ahí el slow. Cuidado eh. Porque no han visto al Maokai. Que sí que tienen guard en la línea. Pero no tienen guard colocado en el río. El Maokai que quiere. Ir a meter un poquito de visión. Ve que no hay absolutamente nada en la parte de abajo. Con lo cual. Ya sabe que la Sejuani está en la parte de arriba del mapa. Maokai queriendo quitar un poquito de visión. Yendo ya hacia los picuchillos. Se siguen tradeando en medio. Tanto el Jace como el Ione. El Jace de momento perdiendo. Algún que otro minion. Pero no quiere acabar cayendo. No quiere. Meterse ningún problema. Buen pelotazo ahora. No se quiere adelantar demasiado. Sabiendo. Que bueno. La Sejuani está en la parte de arriba del mapa. Y que antes le han gankeado varias veces. Y eso también ha hecho. Que se acabase fedeando el Ione. Esos gankeos de clit. Con la Sejuani. Aprovechando la ventaja. De que en el 2 para 2. No lo van a perder contra nadie nunca. Así que evidentemente. Aprovechando ese punto. Para fedear a Zeca. Que ya hemos visto que fedeado. Te puede acabar haciendo un destrozo. Y que con ese tipo de picks. Está muy cómodo. Zeca está súper cómodo. Más allá de también el Silas y la Kali. Que son otros dos melees. Con todos los melees. Está bastante cómodo. Y en general con todos los AD. Porque le hemos visto jugar Tristana. Y cosas así. O el Jace. Los juega bastante bien también. Plaquita que se cae en la parte inferior. Que no sé si han acabado consiguiendo. La Felios y la Yumi. Lo que sí que van a conseguir. Es rotar primero. Hacia la zona del Heraldo. Vamos a ver cómo gestionan esto. Cuidadito. Porque Kingen se va a transformar. Le ha quitado la mitad de la vida a la Camille. Vamos a ver si quieren ir a por ellos. El Aferios que le está pegando bastante a la Sejuani. Le ha quitado más de la mitad de la vida. La Camille que sigue intentando aguantar contra el NAR. Ojo porque se ha tirado a la Sejuani. Se lo acaba quedando. Eso sí. Se va a morir. Lo podrían matar. Buen combo por parte de Zeca. Que aún así se tiene que ir para atrás. Que el Aferios tiene los Chakras para poder reventar. Le deja muy tocado. Aún así no lo pueden rematar. Se va a acabar quedando finalmente en un 1x1. Y en una recogida en extremis. Lo acabamos de ver del niño furbo del Heraldo. Heraldo para Hangualife. Uno por uno en la pelea. Van a acabar matando finalmente a la Camille. Viper que de hecho se ha ido a perseguir a la Camille. Si no me equivoco. Que se estaba peleando uno para uno contra el NAR. Y aquí vemos la repetición. Como la Sejuani va a entrar. Va a conseguir ganar el Smite. Le tiraba la ultimate al Maokai. Y luego le ganaba el Smite. La Camille que conseguía salir de ahí. Pero la Tristana le saltaba en la cabeza. Le flasheaba detrás. Y le acababa finalmente petando toda la bomba. Y en el otro lado Zeca. Que conseguía meter un buen combo. Tenía que salir hacia atrás. Se moría. Finalmente la Sejuani. Pero Zeca conseguía escapar. Tocadito. Pero lo suficiente como para poder librarse. La partida que sigue igualada. Heraldo que cae en medio. Inmediatamente. Buscando darle un poquito de oro. Tanto al Ione. Como también a la Tristana. Ahí está. Compartiendo. Y se llevan el oro repartido. Un poquito más de orito para Hangualife. Que recupera la ventaja que tenía Brion en el marcador. Y se vuelve a igualar la cosa bastante. Hasta el punto de que de hecho Hangualife. Se pone incluso un poquito por delante. Transformándose el NAR. Vemos las diferencias de oro. Como el NAR ahora va por delante. También va por delante el Magokai. El Ione se ha puesto un pelín por delante. Al igual que el Milio. Y va por delante también el Aphelios. Que si no me equivoco es el que se ha acabado quedando. Con la kill sobre la Sejuani. En esa pelea por el dragón. Perdón. Por el Heraldo. Evidentemente. El siguiente dragón que sale ya. 50 segundos. Y va a ser infernal. Vamos a ver si el alma acaba siendo buena. Cuidadito. El NAR que quiere tradearla a la Camille. La deja bastante tocada. La Camille que se esconde. Cuidado que le ha metido un Pinguart. Y no lo sabe la Camille. Tiene que acabar saliendo. Le ha pegado bastante paliza. Le acaba petando la marca. Y en el otro lado el Magokai. Que se mete en un problema. Tiene que acabar flasheando. Venía la ultimate de la Sejuani. Y también la ultimate por parte del Ione. Se acaban quedando. Finalmente. Ese red se le acaba quedando la Sejuani. Y vamos a ver ahora si quieren pelear. O no quieren pelear. Porque la Camille. Ha tenido que vackear. Va a tener que ir hacia la parte de arriba. No hay teleport. Así que los Tomblaners. No pueden. Tener incidencia sobre la pelea por el dragón. Que sale en 7 segundos. Eso sí. El Ione no tiene ulti. Y la Sejuani tampoco. Y eso puede hacer que quiera acabar peleando. Por ello el equipo de los bros. Cuidadito. Que buscan el combo. Se quieren tirar a por el Jace. El Jace que está en problemas. Intenta empujar. Y salir hacia la parte de arriba. Aún así no tenía flash. Y lo van a acabar matando. Cuidadito. Que ahora sí que es ventaja de números. Podría salir bien esto. Para el equipo de Hangualife. De hecho los bros que tienen que acabar dejando el dragón. El Jace que ha sido cazado de nuevo. Por parte de la Sejuani. Intentaba jugarlo tranquilo. Intentaba jugarlo despacio. Pero al final. Fíjate. Acaba saliendo en contra. Kingen en la parte de arriba. Que sigue molestando muchísimo a la Camille. Está sufriendo bastante Morgan. Fíjate como le sigue pegando. Tiene un nivel entero ahora de ventaja. Bueno. Está saliendo la Camille esa de Morgan. De ir 40 minions por detrás. Y se la pela. De hecho. Cuidadito. Que no lo acabe matando Kingen. Está amenazando con que se tira. Y le tira la ultimate. Se le está a punto de acabar el Meganar. Finalmente no se va a tirar. Se va a tener que acabar largando. Eso sí la Camille. Que va a recuperar ahora el teleport para volver. Pero le saca más de un nivel de ventaja. No sé dónde le ha sacado tanta ventaja. O sea. No sé dónde Morgan realmente se ha quedado tan por detrás. Teniendo en cuenta que encima ha conterpiqueado él. Pero bueno. Cosas que hace Morgan con la Camille. Y de nuevo. Se estaban haciendo el dragón. Se ha metido la Sejuani en el arbusto. Y le han acabado metiendo el knock-up. Se tira. Cabezazo. Le metes el stun. La W luego con el slow. No tenía flash el Jace. Así que lo único que puede hacer es intentar. Limpiar la wave en la medida de lo posible. Y acabar cayendo en manos del Yone. El Jace que si no me equivoco le acaba de robar el intento de robo. Que buscaba el Yone. Para quedarse con los picuchillos. Poco a poco va pintando mejor la partida para Hangualife. La Tristana que va a petar la bomba en la parte de abajo. Intenta sacar todo lo posible. La parte de arriba tiene la trituradora de carne. El Afelios. Para intentar sacar más ventaja aún. De momento sacando más ventaja que la Tristana. Eso sí. Están repartiendo los recursos. Otra bombita de la Tristana. Va a sacar otra plaquita más. El Afelios que limpia la wave. Y sigue usando los chakrams en la torre. Para intentar sacarla lo más rápido posible. Le quedan dos plaquitas a la torre de abajo. Dos plaquitas a la de medio. Cuidado que quieren ir a por el Jace de nuevo. Otra vez la ultimate de la Sejuani. Ultimate del Yone. Y lo van a acabar reventando. El Jace que se muere. Le peta la marca. Finalmente el Yone. Y se lo va a acabar limpiando. Sigue yendo por delante. A la hora de tirar la torre de los bros. Pero eso sí que es verdad. Va a acabar tirando la torre también la Tristana. Tarde o temprano. Ahí está. Torretilla que van a acabar sacando los bros. Primera torre de la partida. Pero fíjate el boquete que hay en medio. Que Zeca se lo está explicando. Ibori evidentemente. Sobre todo con los ADs. Y lo que decíamos. La Tristana igualmente. Aunque no haya tirado todas las placas. Ha conseguido sacar la torreta en el carril inferior. Y sobre todo. Ha conseguido sacar el dinero para ella sola. Ha acabado sacando el dinero. Y se lo ha quedado todo ella. Fijaos la diferencia. La Felios ha sacado 350 de oro. Mientras que la Tristana ha sacado 700. Cuidado que buscaban el combo aquí. Intentaban ir a por el NAR. Le van a meter el slow. Le quieren encerrar. El niño furbo que está en problemas. De aquí no sales. De aquí no sales. De aquí no sales. Le van a acabar reventando. Flashea a la Felios. Para acabar llevándose la kill. Está llegando la Sejuani. Pero también el Maokai. Están 4 contra 2. Quieren seguir pegando. La Camille que quiere burstear al NAR. Lo acaba consiguiendo. Se tiene que tirar para atrás. Está llegando también la Tristana. Que acaba de comprar. Hay que irse ahora para atrás. En problemas el Maokai. Parece que lo van a acabar sacando adelante. Hangualife. Finalmente. Si no me equivoco. Acaba siendo un 2 por 2. Se muere el Maokai. Se muere la Camille. Se moría el NAR. Y se moría también el niño furbo. Que eso sí. Ya ha revivido. Porque la pelea ha sido bastante larga. Y se estaba moviendo ya hacia la zona del Heraldo. Para acompañar a sus compañeros. Para que puedan sacar ese Heraldo. Y poder sacar finalmente. Esa torreta del carril central. Vemos la repetición. Como sale Klit. Le pega la ultimate en la cara. Automáticamente ultimate del Ione. Y aunque te lo apartes. Ya te había dejado la marca al Ione cargada. Te pega. Te la peta. Te pega bastante daño. Y se acaba llevando la kill. Otra kill para Zeca. Que está brillando hoy. Con el Ione. En esa calle central. Veíamos aquí. Como flasheaba el NAR. Flasheaba también el Milio. Pero ya te encerraba la Camille. Te seguían pegando. Ganaba tiempo. Flasheaba también el Aphelios. Para acabar llevándose la kill. Llegaba la Sejuani también. Intentando tanquearse. ¿No? El ultimate del Maokai. Para que no matasen al Nari. Cuidado que estamos en el directo. Y de nuevo el que está en problemas ahora es el Maokai. Intentaba saltar la Tristana. Para rematarle. Finalmente no lo consigue. Pero ha tenido que gastar el flash el Maokai. Para no morir. En la parte de abajo. Que sigue remando. Y sigue intentando hacer el máximo de boquete posible. Ahí lo estamos viendo. ¿No? Ese NAR. De Kingen. Que está ahora mismo bastante fuerte. Quería ir a por el red. Se lo va a acabar quedando finalmente la Faire. Lo quería robar el NAR. Pero no le va a dar finalmente. Ahí lo estamos viendo. Pusheando. Ganando la línea. Yo creo que se la gana el Jace también. Aunque no le saque ventaja de nivel. Como si le saca la Camille. Creo que de todas maneras sí que se lo gana. La diferencia es de 3000 de oro. A favor de Hangualive. Que además tienen dos dragones a su favor. Y están bastante cerca del alma. Sale el siguiente dragón ya. El alma que va a ser de océano. No es que le beneficie demasiado a Hangualive. Pero como decimos siempre. Evidentemente el alma siempre te ayuda. Hay algunas que te ayudan mucho. Como para el punto de. Si te la haces. Has ganado automáticamente. Y hay otras almas que no te ayudan tanto. Dependiendo de la compo que tengas. O dependiendo del alma que sea. O ambas dos. Y que dices. Bueno pues simplemente es una ayuda. Es como si te hubiesen dado. Medio item extra. O un item extra. Que tampoco te hace ganar la partida automáticamente. Pero sí que te pone en una posición de un poquito más de ventaja. Heraldo. Que cae en las terretas de tier 2. De la parte inferior. Quieren seguir forzando. Un poquito más. Quieren seguir apretando con el Heraldo. Para que pegue cabezazo en la torreta. Aún así no lo va a pegar. Lo van a acabar limpiando. Pero ha conseguido Hangualive lo que quería. Torreta de tier 2. Del carril inferior. Y llevarse también el dragón. Quedándose apenas a uno del alma. Le pinta bien esto. Al equipo de Hangualive. Le pinta muy muy bien. Muy muy fresco a Hangualive. Veremos hasta qué punto Brion se puede defender. Y puede evitar que se acaben quedando con el partido. De momento bastante cómodo. 4.000 de oro ya de ventaja. 4 torretas para ellos. Y los tres dragones que reman bastante. Se han quedado también con los dos heraldos. Se ha quedado con absolutamente todo lo que había en el mapa Hangualive. Que está empezando a ver cómo la serie se puede terminar pronto. Cómo pueden conseguir una victoria. Que les colocaría en tercera posición. Avanzando a T1. Quedándose por delante de T1. Baqueándose ya la Felios. Vamos a ver. No creo que tenga ítem. La Yumi que se sube la chepa se va a baquear también. No, efectivamente. No tiene ítem. Se ha comprado simplemente el espadón. El que sí que tiene ítem ya es Viper. Viper que tiene ya su segundo ítem. Eso sí, no se han completado las botas. Que es lo que tiene por delante en ese sentido la Felios. Tenemos las diferencias de oro. Como sobre todo el Ione. Es el máximo problema. Aunque el NAR también está bastante farruco. De hecho estamos viendo como el a Felios está bastante bien. Dentro que cabe. Va igualado con Viper. Pero en la top lane y en la mid lane hay diferencia. Tiene que flashear Ibori. Porque venía de nuevo la ultimate de Kled. Que le está campeando. Está aprovechando que Ibori es muy rookie. Que debutó hace apenas dos semanas. Y está intentando campearle. Encima teniendo que jugar contra Zeca. En uno de sus mejores picks. No es Akali. No es Silas. Pero el Ione sigue siendo uno de sus mejores picks. Y es uno de esos picks con los que él sí siente. Que puede carrilear. Intentando quedarse aquí con los lobos. Ahí lo estamos viendo. Se van a acabar reseteando. Eso sí. Se va a ir directamente Zeca por la wave. Quedan menos de tres minutos ya para que salga un dragón. Por el cual no sé ni siquiera si Brion va a querer pelear. No sé ni siquiera si Brion va a querer pelear por ese alma de océano. Que como digo no es definitiva. No te gana la partida automáticamente. Lógicamente te va a poner las cosas aún más difíciles. Pero quizás obvia ¿no? El dragón. Esa pelea por el dragón. Intentan aguantar lo máximo posible. Hangualife que aún así tiene para forzar el Nashor. Va a salir ahora el Nashor. Ahí está. Y tienen para intentar forzarle. Cuidado que se quieren tirar a por la Sejuani. La Sejuani que recibe prácticamente cero daño. Lo mismo para el Magokai. Los dos siendo curados. Los dos aguantando bastante. Sigue intentando ganarle al busto. Vamos a ver si se quiere mover hacia la zona del Nashor. El equipo de Hangualife que tiene toda la visión controlada. Y ahí lo estamos viendo ¿eh? Umtie que no está viendo prácticamente nada. Intentando dejar un poquito de visión. Recuperando arbusto por arbusto. Metro a metro. La visión que pueda tener. La Camille en el otro lado. Que de momento. Bueno pues va a tener que esperar ¿no? Un poquito más. Hasta poder acabar ganando. Ganando la línea ¿no? Que la acaba ganando. Pero vas a tener que esperarte un poquito más. Porque lógicamente el Nara ahora va sin duda alguna por delante. La diferencia que está en un poco más de 4000 de oro. Minuto casi 21. Sigue la cosa tensa. Sigue intentando. En la medida de lo posible. Los bros seguir remando. Se van a quedar con el Blue. Intentando darle. Todo el dinero posible a la Felius. Que luego con la Yumi encima. Se puede acabar convirtiendo en un monstruo. Esa es la gran esperanza. Que tiene los bros. De que la Felius les puede acabar. Carrileando. Cuando haya llegado el punto de la Yumi. Donde la Felius también. Pegue lo suficiente ¿no? Como para que no se lo limpien. Y como para que él se pueda limpiar a los demás. Aún así va a tener que evitar el combo del Yone. Si el Yone le engancha con la ulti. Uff. Si le engancha con la ulti. La cosa le puede poner mucho en problemas. Probablemente se muera. De hecho si el Yone te engancha con la ulti. Por más Yumi que tengas encima. Tal y como va ahora el Yone. Muy probablemente. Buscando pokear un poquito más. 43 segundos para que salga. El dragón de océano. Vamos a ver cuál es la idea de Hangul Live. Si quiere forzar en el Nashor primero. Cuidito. Busca la ultimate encima de la Felius. Le acaban de gastar el Clinch. Parece que se conforma con eso Hangul Live. De hecho ha gastado la ultimate también la Yumi. Llegaba por el flanco también el NAR. Transformado en Meganar. Aún así la Camille que le va a parar. Pero han conseguido lo que querían. No ha gastado la ultimate la Yumi. Ha gastado el Clinch y la Felius. No van a tener ninguna de las dos cosas. De cara a pelear por el dragón. Y eso significa una ventaja para Hangul Live. Que buscaba el tradeo ahora con el Maokai. Que se quiere dar la vuelta hacia el otro lado. Le quiere curar un poquito la Yumi. Le quería pokear también la Sejuani. La Yumi que pokea también un poquito al NAR. Van a tener que pelear. No queda más remedio. Va a haber que intentar sacarlo adelante. Pese a que parezca complicado. Y es que lo es. Y es que lo es. El Pimpollo. Intentando ir a por el NAR. Mientras tanto Viper. Que se empieza el dragón el solo. No lo sabe eso Brion. Que se está haciendo. No están viendo a Viper. Están viendo los otros cuatro. Pero no saben que Viper efectivamente. Se está haciendo el dragón el solo. Parece que Brion va a ceder el espacio. Parece que Brion se va a conformar con. Bueno. Pues llévense el alma de dragón de océano. Vamos a tener que lidiar con ello. Pero al menos lidiamos con ello. Un poquito más tarde. Vamos a lidiar con ello dentro de un ratito. Ahí está. Se lo ha hecho solo la Tristana. Que se comía las papayas. Y buscaba. ¿No? Y a vaquearse. Se va a querer hacer el Blue también. No sé si es que está cerca. De conseguir algún ítem. O algo por el estilo. Y por eso ha querido. Hacerse el Blue y hacerse el Grom. Quizás se lo ha dicho también la Sejuani. ¿No? Quédate con todo antes de. Antes de vaquear. Ahí está. De panita. Se lo va a quedar. Absolutamente todo Viper. Se va a hacer los Lobos también. De repente Viper que es jungla. Y no sé si con todo esto se puede hacer ítem incluso. Porque va a volver a medio. Ahora tiene más recuperación de vida. Gracias al alma de océano. Ahí está. Va a farmeándose la Wave de medio también. Y parece ¿no? Que se está moviendo ya. Para poder vaquearse. Vamos a ver si tiene para ítem entero. Vamos a ver si le da para ítem entero. Porque se lo ha farmeado absolutamente todo. No. Le da para espadón. Pero se la pela. Le da para espadón. Pero se la vendría pelando. Dice la Sejuani y ha escalado. La Sejuani y ha escalado. Búscate la vida. Pues bueno. De momento efectivamente. Busca la ultimate. Van a por el Jace. Al Jace que podría estar en problemas. Quiere empujar al Ione. Que acaba flasheando. Pero aún así el Ione. Se lo va a acabar llevando. No hay ninguna forma de que puedas sacarlo adelante. Y Boris que le están dando. Está haciendo la mili hoy. Y Boris está haciendo la mili. El otro día jugó muy bien contra Showmaker. Pero hoy contra Zekata está teniendo que hacer la mili. Cuidadito que quieren empezar. Se ha muerto Ibori. Quieren empezar a hacerse el Nashor. Va a estar complicado para poder entrar. Deja el pimpollito. Vamos a ver si en algún momento puede entrar. Bien calculado por parte. Ahí lo veíamos. Del Ione. Que va a pillar al Aphelios. Justo en el dash. Del Galeforce. Van a acabar matándole. Se muere el Maokai también. Cuidadito que la partida se podría terminar aquí. No tienen wave de momento para terminarla. Pero se van a llevar el Nashor. Ha salido Zekka. Que viva totalmente loco. Y ha hecho el predict de dónde iba a salir el Aphelios con el Galeforce. Le ha pillado con el knock-up. Y a partir de ahí amigo. No hay nada por lo que pueda remar. Ahí lo veíamos. Perfecto por parte de Zekka. Limpiándole. Y aquí vamos a ver. Como la Aphelios se tira hacia adelante. Y fíjate. Le va a meter el knock-up. Dónde iba a tirar el Galeforce. La Sejuani de hecho yo creo que tira la ultimate. Buscando el predict del flash. Intentando buscar el predict del flash. Lo tira más tarde. Hena. Pero aún así. Dando igualmente todo. Cuidadito. Ultimate de la Camille. Querían encerrar el NAR. El NAR que consigue meterse en el cronómetro. Se transforma y dice un saludo. No me vas a poder matar. Y espérate que no me dé la vuelta. Y me rebote un poquito. Jugando ahora. O intentando jugar. ¿No? Parecía en dos líneas. Parece que van a volver a abrir a tres. Ahí está. Van a volver a abrir tres líneas. Y van a tener que jugar. Ese 3-1-1 que están jugando ahora. Tratando aprovechar que las dos sololíneas van por delante. Y que saben que vaya quien vaya a defender. Van a acabar ganándole. A su par. Ahora robando también evidentemente la jungla que tienen los bros en esa zona. Ahí está. Cuidadito que podrían matar al NAR. Ahora sí que le han enganchado. El NAR que ahora no tiene cronómetro. Lo podrían reventar. Vamos a ver si se acaba escapando. Quiere saltar. Parece que se va a ir. La Camille que no usa la E. No quiere seguir persiguiendo. Y es que el NAR se acaba de transformar. Y estaba llegando el resto del equipo en la zona del blue. Con lo cual podría haber sido catastrófico. El Aphelios queriéndose quedar con el Red. De momento el Red que parece que se lo va a quedar el Maokai. Pero no parece que vaya a dejar que el Aphelios se acerque. Para ir a recogerlo. Ahí está. La Sejuani pasando. Pelotazo. Pero que no le quita prácticamente nada. Es que el J-03 no está teniendo ningún impacto en la partida. Limpiando. Intentando limpiar en ese carril central. Pelotazo del Jace. Ahora sí que pica un poquito más. Le pega sobre la Tristana. Le pega también al Milio. Hay que intentar pokear en la medida de lo posible. Para que la teamfight empiece ya un poquito por delante. Si no va a ser imposible. Porque ya tiene mucha ventaja Hangul Life. Prácticamente 9000 de oro. Quieren seguir presionando. Intentando limpiar un poquito la visión de los bros. Quieren ir directamente a por el Yone. El Yone que sale con la ultimate. Y escapa sin ningún tipo de problema. Mientras tanto te acaban de tirar el inhibidor en el otro lado. Veremos si quieren seguir presionando un poquito más. Podrían ir a por la Sejuani. La Sejuani que se da la vuelta. Y se tira por el Aphelios. El Narki ha saltado. Coyito que se queda encerrado el Maokai. Le hace la envolvente. Se va para el otro lado. Le pegan bastante a la Camille. De hecho la va a burcear Viper. Simplemente con la bomba. Ni siquiera han necesitado explotar todas las marcas. O todos los niveles de la bomba. Como para acabar llevándose la vida de la Camille. Que va a acabar muriendo. Y esto que se podría terminar aquí. Sabe que aún le queda un poquito de Nashor a Hanwala. De 5 segundos. Quieren presionar un poquito más. Se tiran con el Shureli. Adelante. Ultimate por parte del Maokai. Intentando remar. Vamos a ver. Saltan a por el Narki. El Narki se los quita de encima. Sigue pegando el Aphelios. La Sejuani muy tocada. Se tira el Aphelios hacia adelante. La consigue rematar. Aún así muy complicado. Que consigue sobrevivir. La Yumi que salta y se quiere librar. Pero salta el Yone detrás. Y lo acaba matando a los dos. Ojo porque la Yumi es la última que queda. El gato. Te va a dar de comer. Parece que no te va a dar de comer nadie. Te vas a morir de hambre. Se acaba quedando con la victoria. Hanwala. Va a conseguir llevarse por 2 a 0. Esta serie se coloca con esto. Tercero en la clasificación. Brion que pese a la derrota. Va a mantener la octava posición. Eso sí. Se aleja un poco las esperanzas de playoff. Y es que te colocas a dos victorias de playoff. Pero Hanwala. Que poco a poco va despertando. Poco a poco va jugando mejor. Y hoy en un Zeca. Que evidentemente ha jugado los picks. Que mejor se le dan. Pues ha destrozado a Ibori. Con la ayuda de Klit. Que le ha gankeado en varias ocasiones. Buena victoria por parte de Hanwala. Los bros que van a tener que seguir remando. Seguir mejorando. Esperemos que la siguiente semana sea mejor. Que podamos rascar alguna victoria la siguiente semana. Y Hanwala. Pues ya veremos. En cuanto tenga que enfrentarse a la gente de arriba de nuevo. Cuando tenga que enfrentarse de nuevo a Katie Rolster. A T1. A Genji. Veremos realmente hasta donde llega el potencial de este equipo. De momento. Terceros. Y soñando lo grande. Para ver si pueden seguir remando. Nada más gente. Victoria de Hanwala. Hanwala 2. Brion 0. Pero.